Hola chicos y chicas. Entonces Arley, en base a lo que tú estás diciendo, tú en el 2019 comenzaste a comprar insumos, ¿verdad? Comenzaste con ese tema de, en el 2019, con el tema de la ajena, ¿verdad? Sí, entonces más o menos eso fue como en octubre del 2019. Ya habíamos transcurrido una serie de tiempos, pero realmente esa ajena, pues la idea era incluirla en el catálogo, pero llegó fue para, para solucionar un inconveniente que nosotros teníamos en el spa de mi hermano. O sea, sí, y realmente el cliente más exigente que tiene Q es el propio spa. O sea, si el producto no funciona, se bota, se parte o algo, pero no, que gastémoslo, que no, no, cero. ¿Por qué? Porque es reputación, porque es nombre del spa, es un spa bastante posicionado en el barrio, y entonces él no juega con eso, ¿sí? Prefiere perder plata de un producto o algo así. ¿Qué he visto yo con el tema de la compra de insumos de las profesionales en belleza? La mayoría se desgasta más en donde compro un poquito más barato, ¿qué descuento pido, cómo rindo, cómo compro más poquito? Bueno, una cantidad de cosas con las que se complican que realmente en eso no hay gastar energía. Sí, es bacano comprar más barato de mí, qué oferta tiene o algo así, pero realmente las profesionales en belleza tienen que tener el 100% de su energía en la profesión y en el arte que desarrollan y adicional a eso, cómo transmitir eso que hacen y eso que saben a las redes sociales para ir posicionando marca personal, así sean empleadas en un spa. Pueden tener su marca personal que el día que cambian de spa o ya se independizan o algo, ya lleven un camino recorrido y no les toque arrancar de cero. Entonces, básicamente, en serio se complican y fácilmente pueden durar medio día o un día completo buscando dónde comprar más barato, para ahorrarse en 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos si la plata, yo tengo algo y es que yo pienso más en cuánto tengo que ganar y no cuánto tengo que ahorrarme. ¿Por qué? Porque esa teoría del ahorro no funciona cuando no hay un peso. O sea, cuando usted no le ingresa, o sea, cero facturación en el día, ¿Usted qué ahorra? Nada, porque no tiene de dónde ahorrar, pero si usted está pensando en más, en cómo produzco, qué me invento para redes, qué oferta, cómo llamo la atención para que me lleguen clientes, es muy diferente. O sea, el resultado es el mismo, pero es muy diferente pensar en ganar más plata que en el ahorro. Tengo muchos amigos que su teoría la basan en eso y no están en belleza. No están en belleza.